Festival Internacional Hace 5 años vimos un gran paso, más de 20 corazones se unieron por un sueño, el primer festival de teatro en la ciudad de Encarnación. Y en esta edición del 2018, todos nos unimos por la inclusión y la interculturalidad. 250 personas en escena, 17 elencos, 5 países, desde Argentina, Colombia, Perú, Chile, y artistas locales destacados y de la capital del país. Además se realizarán talleres para docentes, actores y niños. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. El teatro nos une, el arte une culturas. Porque la magia del arte no hace excepción de personas, las une. Porque el arte nos muestra su belleza y encanto, de manera muy sencilla, humildes y hermosas. Que tenga una capacidad especial no significa que sea diferente, el arte es para todos. Quiero que vos que me estás mirando, cantes, bailes, actúes y que la discapacidad no te detenga. Y por eso, del 1 al 14 de abril, te invitamos al V Festival Internacional de Teatro Inclusivo 2018.